¿Qué tal? Hola a todos. Les saluda Roberto Rumbaut, Senior Associate en Orange Ventures, parte de Orange Investments. Bienvenidos a la quinta edición de Live Sessions por Orange Academy. El tema de hoy es Finanzas Inmobiliarias, Objetivos y Estrategias en Épocas de Crisis. Hoy me acompañan Jorge Murillo, director de Orange Capital. José Carlos Alemán, CEO de SILA México. Valois Tiburcio, director comercial de Orange Intelligence. Y Alberto Aspurua, CEO de Bricks Asset Management. Muchas gracias, señores. Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con los primeros temas. Jorge, ¿qué nos puedes platicar acerca de los principales variables macroeconómicos? Ya sean el efecto de las tasas de interés, el costo de la deuda y del capital. ¿Qué estamos viendo actualmente? Sí, fíjate, Roberto, es muy interesante lo que está pasando hoy en día con todo este efecto COVID. Cada mercado ha reaccionado de forma muy distinta, sobre todo México, que se ha mantenido con un diferente comportamiento en cuanto a temas de incentivos respecto a lo que hemos visto en Europa o hemos visto en Estados Unidos. Yo, tomando en cuenta y tomando en consideración una de las principales variables que consideramos macro importantes que inciden dentro de la evaluación de activos y dentro del desarrollo de los mismos proyectos, me gustaría presentar la siguiente filmina en la cual estamos platicando sobre este tema, en donde se muestra lo siguiente. Coméntame si por ahí la vemos. Aquí, tal cual, lo que estamos mostrando y lo que quisiera yo un poquito dar a entender de Insight, es la tasa de interés de 28 días, que es tal cual lo que incide como la política monetaria o el costo del dinero en el mercado como tal. O sea, esto, ¿qué es lo que rige? Pues rige a cuánto te está prestando el banco, cómo te está dando el dinero, el costo del dinero en el tiempo. Y pues partimos, si podemos ver la tasa desde la crisis del 2008-2009, cómo estábamos en tasas incluso cercanas al 9% y después hubo un bajón de tasa de enero de 2009 de estar en un 8.7% a julio de 2009 a llegar a un 4.9%. O sea, quiere decir que prácticamente hizo un bajón en el mismo año, en un periodo de casi seis meses, de 4%, esto como respuesta de política monetaria a la crisis, que hoy en día Banxico, si recordamos hace no más de una semana o alrededor de una semana, tuvo una crisis extraordinaria para hacer frente a la crisis y bajó la tasa y la dejó en un total de 6%. Hemos visto cómo tardó prácticamente alrededor de unos 6 a 7 años en volver a subir esta alza de tasa a los niveles que terminó en la crisis del 2009. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a ver? Este tema quizás pueda venir un periodo a la baja de tasas. Hemos visto proyecciones de BBVA Research, ayer, el día de ayer estaba leyendo un reporte, que lo ubican alrededor del 3% al final del año. ¿Por qué es interesante este tema? Porque prácticamente estaríamos reduciendo en la mitad la tasa de interés interbancario. ¿En qué nos afecta el tema del desarrollo inmobiliario? Nosotros lo estamos viendo en nuestros proyectos. Los proyectos, dependiendo del ciclo de vida o la etapa en la que se esté situando el proyecto, es como el impacto le va a dar a la rentabilidad. Porque si hubo proyectos que se estructuraron durante el 2017, 2018, eran proyectos que si podemos ver aquí la evolución de la tasa, traíamos unas tasas arriba del 7%. O sea, el costo de dinero era bastante alto. Hoy en día, esos proyectos que traían esas premisas de tasas altas y que quizás nunca fueron conservadores y nunca proyectaron tasas a la baja, pues hoy en día estarían teniendo una ganancia de rentabilidad en el efecto de apalancamiento. Esto como tal traería algo de ganancia. O sea, dentro de toda la crisis hay una buena noticia que dar. Ahora, por otro lado, hay un tema muy importante. Este tema es un incentivo para activar la economía. Hay que ver de qué otra forma afecta el valor el tema de la detención de estos tres meses que quizás dure el COVID o quizás hasta seis. En cuanto a cómo se están absorbiendo los componentes, la velocidad de absorción y la evaluación en los precios de los mismos activos que se estén vendiendo. Yo, en parte a esto, considero que es importante ver cómo esto, que sin duda nos va a afectar, trae consigo un efecto positivo en las tasas de capitalización, quizás a la baja, en el corto plazo, mediano plazo y quizás en ciertos activos. En este aspecto, quizás me gustaría entender la perspectiva que tienen desde SILA, José Carlos Alemán. Definitivamente nosotros vemos que quizás algunos activos, quizás el industrial se ajuste a la baja. Vemos que quizás oficinas también. No así quizás en turismo, en comercio, etcétera. Pero bueno, vale la pena a lo mejor pasarle la palabra a José Carlos cómo es que ha visto él este tipo del valor del dinero, el costo del dinero que tenemos y cómo es que esto nos puede impactar en tasas de capitalización y no solo en el valor y rentabilidad de los proyectos, sino también en precios de compra de activos. Gracias, Jorge. Pues mira, déjenme mostrarles algo un poquito que preparé para tener un poco de contexto. Me parece que es importante lo que dices y cómo va a afectar. Rápidamente, esto es parte de lo que hacemos todos los días, hacer un análisis referente a lo que son las tasas de capitalización. En este caso me voy a enfocar en lo que son los going in caps o caps de adquisición. Lo que tenemos primeramente mostrarles es esta gráfica, es la actividad de adquisiciones que se registraron desde el 2015 a la fecha. El 100% de las públicas está registrada aquí y hay algunas privadas. Como vemos, de enero de 2015 a enero de 2019 hubo mucha actividad a nivel institucional. Es decir, las fibras estaban muy activas, algunos otros vehículos como SECADES también estuvieron muy activos durante este lapso de tiempo. Vemos cada uno de los puntitos representa una o muchas transacciones y en enero de 2019 empezamos a ver una caída en la actividad transaccional. Entonces, esto me parece que es relevante justamente para contar la historia de lo que sucedió con los caps de los tres diferentes activos que nosotros monitoreamos. Y me los paso muy, muy rápido, ¿no? En industrial para los mercados principales y aquí cuenta manufactura como logística, lo que vimos del 2016 al 2018 fue mucha estabilidad en caps. Es decir, los spreads tampoco estaban muy disparados. Nuevamente, estos son caps de adquisición. Entonces, lo que veíamos es una tasa por encima del 8%. Cuando entra la nueva administración, se percibe un poquito más de riesgo en el activo industrial y empieza a tener una tendencia bajista. La tendencia, obviamente, pues bajista representa menor riesgo en el activo, es decir, la percepción por lo menos de menor riesgo en el activo. Entonces, estaban, y digo, y aparte los fundamentales para este sector estaban y siguen hasta el momento con muy buenas dinámicas, ¿no? Tasas de disponibilidad no mayores al 7% en los mercados principales, en otras andan en el 0% y precios de mercado, obviamente, también manteniéndose o incluso incrementando, ¿no? Entonces, al cierre del primer trimestre del 2020 andábamos con un promedio del 7%, ¿no? 7.7% para caps industrial. Sí tendió a subir un poco y creo que esa va a ser, a diferencia un poco de lo que decías, Jorge, es sí va a ser una, va a haber una tendencia un poco a la alza por obvias razones, ¿no? Hoy, aquellos fondos que traigan un respaldo financiero van a ir por distressed assets y los van a, y van a aprovechar este nivel de crisis, digamos, o de inestabilidad del mercado. Entonces, van a ir por caps más altos, ¿no? Van a negociar, obviamente, a su favor y aquellos que estén un poco en problemas van a tender a tener que negociarlo así, a un cap más alto, ¿no? Cerramos con un cap más alto el primer trimestre del 2020 de cómo veníamos funcionando. En retail, la historia es totalmente diferente, ¿no? El contexto es, también hubo mucha estabilidad del 2016 al 2018, entra una nueva administración y el cap se mantuvo a la alza en los próximos trimestres hasta el primero del 2020 y esto no ha bajado. Entonces, creemos que en este sector, pues, al ser uno de los sectores más golpeados, va a continuar con tasas alcistas de capitalización. Yo, en nuestra experiencia, hemos visto incluso tasas cerrándose al 13% para algunos activos, sobre todo en neighborhoods y community centers. Aquellos que estén dispuestos a adquirir hoy van a, van a estresar muchísimo esta parte, ¿no? Y van a, van a exigir caps bien altos por el, por el riesgo que asume este, este, este mercado o este sector. El tema de oficina también se mantuvo del cuarto del 18 al tercero al 19 muy estable. También los spreads no espantaban tanto, de hecho, se disminuyeron. Este, hubo una adquisición durante, a mediados del 2019 del corporativo Diana que cerró en 6.4 de cap. Ahora, eso nos habla de, de, la compró DECA, un fondo alemán. Eso nos habla de que se están dando buenas adquisiciones con buenos precios o precios altos para activos champions, ¿no? Para aquellos activos que tienen muy buena, perdón, buena ocupación, buenos ingresos operativos netos. Este, creo que hay una muy buena oportunidad en este sentido, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos? Un poquito también, haciendo el ejercicio que tú hiciste de comparar la crisis de 2008 con, con lo que se vive actualmente. Y, y nada más haciendo un poquito el disclosure de que fueron crisis totalmente diferentes, ¿no? La crisis de 2008 fue una crisis sistémica, fue una crisis bancaria y de falta de liquidez. Hoy lo que nos enfrentamos es totalmente nuevo, ¿no? El, el COVID, evidentemente agarró, y esa es mi perspectiva, mejor parado, no quiero decir bien, pero agarró mejor parado a la industria del real estate, porque la agarró con liquidez, ¿no? Ahora, claro, el secreto es resguardar este capital para no verse en problemas en los próximos meses por el tema de renegociación de contratos. Sin embargo, ¿qué sucedió, no? Lo que sucedió en 2008, 2009, están viendo estas dos líneas, el cap, el cap de adquisición industrial empieza a bajar, ¿no? Empezamos a percibir menor riesgo en el activo, las tasas de interés se empiezan a subir, este es el M bono, ¿no? Llega un momento en 2008, 2009 en que se juntan y el, y por obvias razones, por política monetaria, baja el M bono y empiezan a subir los caps. Yo creo, y vemos un poquito la tendencia de lo que sucede en 2008, 2009, quizás sea un poco igual, ¿no? Percibimos un mayor riesgo a nivel general, no necesariamente en industrial, porque creo que hoy es el sector un poco con más ventajas ante la coyuntura. Sin embargo, sí vamos a ver un poquito más, más de, digamos, de distressed assets vendiéndose al caps más altos, ¿no? Entonces, la tasa de interés como tú lo pusiste en tu gráfica va a bajar, ¿no? Y el M bono seguramente estará en 6%, seguramente a 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros anticipamos. ¿Qué va a suceder? Yo lo que creo es que va, va, va a depender muchísimo de la versión al riesgo que tengan diferentes fondos, tanto locales como extranjeros. Hoy lo que están justo haciendo las fibras es resguardando ese capital, es incluso cancelando todo lo que parezca, incluso CAPEX, ¿no? Lo están guardando y eso está haciendo que se estabilice el FFO para poder mantener cierta estabilidad en la liquidez. Me parece que al final de cuentas no debe durar mucho tiempo esto, porque al no tener CAPEX, pues también impacta de manera importante la evaluación del activo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo, lo que nosotros vemos en el mercado. Normalmente en el CAPE industrial, pues las diferencias andan en 200 puntos bases frente a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, hoy no sabemos cómo vaya, vaya a resultar en esto, ¿no? En una reunión que tuvimos con, con Goldman Sachs hace un par de semanas, era la pregunta clave y lo que les decía es, bueno, pues la bola de cristal no está tan clara, ¿no? Este, históricamente sí hemos andado en 200 puntos base de diferencia en el CAPE adquisición. Yo creo que el CAPE en Estados Unidos va a llegar incluso a los 6. Este, veremos cómo se comporta en México, ¿no? Este, por aquí mis, mis, mis comentarios. Muchas gracias, José Carlos. Este, Alberto, ¿algo que quisieras agregar en temas de las principales variables macroeconómicas? Alberto, estás en mute, disculpa. Listo. Gracias. Mira, yo como estoy viendo las cosas, es la siguiente. Lo primero que vamos a ver es un banco de México. La verdad que no ha sido todo lo agresivo que debió haber sido con el tema de tasa de interés. Yo veo que ellos pudieran estar bajando el TIE, pudiera llegar a niveles más o menos como de, debería estar sobre niveles más o menos de 4%. La realidad es que nunca Banco de México ha sido, vamos a ponerlo así, esta es la vez que lo he visto más agresivo. Realmente sacaron la bazooka, pero esa bazooka todavía no está disparada porque los reglamentos de operación de todas las normas y todo el tema de liquidez no ha sido, no está perfectamente armado, ¿no? Eso es algo que es real. Luego tenemos un tema que sí yo estoy viendo que va a estar interesante, que es, va a haber, como digo, no, no, lo que va a haber es, yo lo llamo una cacofonía en cuanto a compresión y descompresión de CAPS. ¿En qué sentido? Industrial, definitivamente yo veo una baja en CAPS, en industrial. Yo creo que va a ser el sector más favorecido en esta crisis, todo el tema de lo que viene siendo e-commerce, logística, de lo que viene siendo las cadenas de suministro, de comercio electrónico, manufactura ligera, ese tipo de cosas. Yo siento que logístico va a agarrar realmente, va a agarrar un buen impulso. Yo veo que los CAPS se van a comprimir. Vimos que Fibra Prologic compró un paquete con dinero fresco de Afore. Eso vemos que hay una dinámica de mercado. Ahí yo veo que hay CAPS a la baja en Estados Unidos y acá. En oficinas, sí les digo, yo creo que oficinas, a mi gusto, es el mercado que más va a salir perjudicado de esta crisis. Esa es mi visión. Por una razón, México tiene un problema que a mi gusto es terrible, es que la cantidad de inventario de oficinas disponibles en construcción y en permiso es brutal. Entonces, si ese inventario se calculaba, que si mal no me equivoco, y dime José Carlos si estoy equivocado, pero más o menos había como cinco años de inventario, vaya, ustedes me dicen a mí, yo creo que el tiempo de inventario disponible, yo creo que se va a duplicar, porque van a venir dos cosas terribles. Uno va a ser una renegociación tremenda de contrato. O sea, todos los tenants van a entrar en una dinámica de renegociación y lo otro que va a venir es que el que se le iba a cancelar de una vez va a irse a menos espacio. Hubo una gente que agarró y me dijo, no, es que por el distanciamiento social las oficinas van a comenzar más bien, van a requerir más espacio para que la gente esté más distanciada. Yo lo que creo es que la gente lo que va a optar es por bajar costo, aprovechar este nuevo comportamiento, que luego lo vamos a ver con Valois, el tema de la nueva dinámica del teletrabajo, que vamos a ponerlo así. Y lo que nos hicieron fue una prueba obligada de usar Zoom. O sea, y nos obligaron a probar y a entender el teletrabajo. Al que no le gustaba, le tuvo que aprender a gustar. Es la realidad. Entonces, yo creo que oficinas va a ser un mercado que se va a descomprimir. Hay un tema que no hemos tocado, que es muy delicado, que viene ahorita. Viene mucho vencimiento de secada en los próximos tres años. Entonces, vamos a tener, por una parte, inventario que va a salir propio de la dinámica del mercado de gente defendiendo liquidez. Y vamos a tener desinversiones de secada por los periodos de vencimiento de los mismos que están dentro de sus contratos. Entonces, ahí va a venir una oportunidad importante. Comercial, definitivamente un sector que va a estar muy golpeado. Todos los retailers van a tener que aprender a tener un nuevo comportamiento en cuanto a entender bien, más bien el comportamiento del consumidor. Y vamos a ver algo nuevo que no habíamos visto. Vamos a comenzar a ver caps de multifamily. Por primera vez en la vida, en la historia de México, vamos a tener un mercado capaz de generar un nuevo asset class realmente funcional financieramente, que es el multifamily. Y a mi gusto, ese cap de negociación más o menos va a estar entre, o sea, comenzar a ver transacciones más o menos como unos 400 basis points sobre el TIE. O sea, vamos a ver transacciones. Cuando lleguemos a niveles de cap de TIE de 4, vamos a comenzar a ver transacciones cerrándose, en mi opinión, a niveles de 8 multifamily. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante, de verdad. Acá, pateando la conversación un poco hacia Valois, ¿qué sectores has visto mayormente afectados por nuevos hábitos de consumo? ¿Qué posibles efectos de recuperación podemos esperar a corto y mediano plazo? Gracias, Rubaut. Buenos días a todos. Digo, un gusto saludarlos y compartir con ustedes. Me permití elaborar esta matriz donde estoy colocando, por un lado, la parte de cuáles son los sectores más beneficiados. Y, por otro lado, y en conversaciones con algunos fondos, ¿cuál podría ser el interés de los inversionistas o de estos grandes fondos por invertir en diferentes sectores? Definitivamente coincido con lo que menciona Alberto, con lo que comparte de datos en CAPS. José Carlos, el sector industrial logístico es el más beneficiado. De hecho, sigue habiendo mucho interés por diferentes fondos en participar en este tema. Las tasas de ocupación, como ya lo mencionaron, son realmente muy interesantes. Tienes poca disponibilidad, etc. Creo que ahí hay todo un tema. Y esto está muy ligado precisamente al arte de las tendencias en las compras por parte del mercado, ¿no? Muchos se realizan por internet y requieren grandes almacenamientos para la distribución. Regresándome a la lámina, otro de los sectores que veo claramente que tienen mucho potencial, no solamente ahora, sino en el mediano y largo plazo, sin duda será el sector de salud, ¿no? Hospitales, clínicas, laboratorios. Y esto sería como el sector dentro de la matriz donde quisieran muchos sectores estar, ¿no? Por otro lado, igual, la parte comercial, la oficina retail va a ser de los afectados, de los que tienen menor interés por parte de los inversionistas. Y qué decir, pues, del sector turístico, ¿no? Es el menos atractivo, el más afectado. Y esto, pues, aquí les muestro una gráfica de la Organización Mundial del Turismo, comparando diferentes etapas de crisis, epidemias, desde SARS hasta la que hubo en 2009 de una crisis económica y después vino el H1N1. Vean cómo al siguiente año, pues, prácticamente se empieza a recuperar el tema turístico. Pero vean un poco también la parte de la caída, ¿no? Aquí se está pronosticando caídas de entre el 20% hasta el 30% para este 2020, ¿no? Sin duda va a ser uno de los sectores más afectados. Pero yo, revisando y replanteando un poco el tema del turismo, exploraba por ahí algunos conceptos de turismo médico, ¿no? ¿Por qué no reenfocar estos proyectos? Si revisamos las estadísticas, México anda en un ranking sobre el 29 a nivel mundial. Y creo que por ahí habría un tema que revisar, ¿no? Me regreso a la matriz y termino con el sector habitacional. En pláticas con fondos sigue habiendo interés por invertir en el segmento medio, no así en el segmento residencial alto, en el segmento plus. Y comentan mucho de que debe haber una vivienda segmentada, es decir, agarrar ciertos nichos de mercado y enfocar el sector habitacional que va a requerir sin duda este tema, ¿no? A mediano plazo. Entonces, un poco por ahí lo que veo en el tema. Muchas gracias, Valois. José Carlos, ¿puedo hacer elaborar perspectiva de SILA? A mí me parece que sí. Yo creo que sí vale la pena. Por un lado, déjenme regresar un poquito a lo que comentaba Alberto y Jorge. Me parece que sí tenemos que diferenciar entre la parte logística y la parte de manufactura ligera o pesada. Definitivamente va a haber un... El logístico es el que tuvo menos disrupción en el corto plazo. Y por dar un dato, hoy el 28% de los... El 34% de los inquilinos les fue mejor, ¿no? El 28% les fue muy mal. Y el resto, el porcentaje para llegar al 100%, la verdad es que o no se ha pronunciado o definitivamente están en un tema más estándar, ¿no? Yo creo que para empezar y complementando lo que dice Valois, por primera vez también, un poquito lo que decía Alberto es, vamos a ver un sector nuevo, ¿no? Un sector incipiente, va a empezar a cobrar vida, vamos a tener las principales transacciones, pero también van a voltear a ver los institucionales y hablando prácticamente o específicamente de las fibras secadas y algunos otros vehículos, vamos a ver otros activos que son menos cíclicos, ¿no? Como por ejemplo, de verdad, antenas, radiocelulares, vamos a ver data centers con un reto muy importante que es el tema de seguridad, pero hoy estos activos han resultado ser poco cíclicos ante una coyuntura económica como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece que vamos a tener otro tipo de visión, un modelo y tesis de inversión completamente diferente a lo que habíamos venido viendo. Y hablando específicamente del sector comercial, es decir, del real estate comercial, yo creo que definitivamente vamos a ver una recuperación no necesariamente rápida, pero sí considerando nuevos sectores en las tesis de inversión de los jugadores institucionales, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Alberto, ¿qué nos puedes complementar en temas de las tendencias? Mira, Valois ha tocado un tema de verdad bien interesante. Yo no lo había tocado porque el asset class en México todavía no ha sido desarrollado. Nosotros lo estamos trabajando en Estados Unidos, que es el tema del sector salud. El sector salud realmente es el activo, si ustedes me dicen a mí, si la gente dice que logístico industrial es el mejor, y muchos hablan del multifamily, a mi gusto lo más seguro es el activo de salud, porque tienes contratos de largo plazo. Realmente la salud la gente no la puede posponer. Es un asset class que en México no se ha desarrollado. Realmente, si ustedes ven la cantidad de activos fibrados que tienen del sector salud, la verdad que es mínimo, o sea, mínimo contra Estados Unidos, que de hecho nosotros estamos armando un vehículo bajo ley mexicana para invertir aquí en salud, y que hay una disponibilidad de activos tremenda. ¿Qué es lo que yo sí veo? Va a haber, tener que venir, y alguien estaba comentando, es el tema de las oficinas. Yo creo que el sector oficinas, todo ese inventario que va a quedar, se va a tener que reconvertir a otro uso. Definitivamente. No sé si es co-living, no sé, no creo que hotelería. Hotelería yo creo que va a seguir muy castigado. Realmente los inventarios en México son inventarios de hotelería muy importantes. El sector turismo es un sector muy fuerte, pero mientras lo del COVID no se resuelva, va a estar bien complicado los temas de ocupación. Y ahí va a haber dos cosas. Por un lado va a venir una disponibilidad de hoteles en venta muy importante, porque van a comenzar los defaults de deuda. Nada más para ponerlos en perspectiva. La tasa de default de deuda en Estados Unidos, en el sector de retail, nada más el mes pasado, este mes que corrió, se incrementó en 600%. En las hipotecas del sector de retail, ¿no? Esa parte es muy importante. Es un indicador, como dicen, una luz roja. Pero sí vamos a ver también que los retailers se van a tener que reinventar. Los desarrolladores de oficinas van a tener que comenzar a pensar, y una cosa muy importante, comenzar a negociar con las autoridades, el tema de los usos de suelo, porque las oficinas ya no hacen, no hay quien las ocupe. Yo lo veo así. O sea, realmente los precios de oficinas se van a caer porque el hábito de consumo, y realmente, y las formas como hacemos negocios, van a cambiar. Es un tema que es real. Eso es mi visión en particular. Gracias, Alberto. Jorge. Sí, mira, haciendo un poquito, englobando un poquito todas las conclusiones y lo que están comentando que es bastante interesante, sobre el tema de estos hábitos de consumo, que creemos que hay algunos que llegaron para quedarse y hay algunos que van a estar momentáneamente. El tema es detectar cuál va a ser el trigger, o sea, cuál va a ser, qué va a ser lo que va a disparar eso, que las cosas vuelvan a retomar, como estábamos pre-COVID, y qué es lo que va a ser, que ya hubo disrupción, y ahorita desarrollo esa parte. Yo estaba viendo un artículo de Boston Consulting que estaba platicando sobre cuáles son las principales actividades, los principales hitos históricos que detonarían, que de nuevo se generara una confianza en el consumidor. Esta encuesta la hicieron en los países de Europa, que es donde primero pegó el virus, y Estados Unidos. Como punto número uno, ponen obviamente la invención de la vacuna, para que la gente pueda volver a salir tranquilamente al restaurante, salir a plazas comerciales, etcétera. Punto número dos, encontrar un tratamiento. Punto número tres, las restricciones, que se levanten restricciones por parte del gobierno. O sea, el hecho de que el gobierno, o el hecho de que los gobiernos estén levantando restricciones, aún no le genera confianza al consumidor. ¿Esto qué quiere decir? La crisis, que es una crisis que hay que entender, ahorita es un tema donde pusimos un stop al tiempo, y detuvimos toda la actividad económica, pero hay que entender que si esa actividad económica sigue estrangulada, van a empezar a tronar empresas, van a empezar a tronar negocios, y después de ahí, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Es ahí donde lo traducen a una crisis muy, muy grande, incluso como la de 1930 o peor, ¿no? La del 29, perdón. Y después, ¿qué es el punto que sigue? ¿Qué es lo que quedó como un efecto de disrupción? El COVID nos está obligando a estar en nuestras casas, y al estar en nuestras casas, nos obligaron a digitalizarnos. Ya lo estamos viviendo cada vez más, incluso con bancos, aunque para mi gusto aquí en México, tienen ciertas latitudes, yo creo que es algo que tendríamos que empezar a mejorar, el digitalizarnos. Este efecto de tener este tipo de webinars, el tema de estar aprendiendo desde casa, definitivamente comparto, y estoy totalmente de acuerdo con el punto de Alberto, que creo que las oficinas definitivamente van a disminuir en una cantidad demandada, porque se van a dar cuenta que incluso hay conclusiones y artículos que están mejorando la productividad, incluso algunos negocios, por el enfoque que te permite el estar en casa. Ahorita también soy de la idea que no estamos haciendo home office como tal, estamos tratando de trabajar dentro del ambiente que nos tocó, porque estamos con nuestra familia en las casas y es difícil concentrarte al 100%, pero ¿qué pasa cuando se reactive todo? Donde los hijos estén en la oficina, en la escuela, tú estés haciendo tu home office desde casa, ¿qué tanta productividad podrías arreglar? Y creo que esto nos está obligando a eso, definitivamente se tiene que traducir en una disminución de la demanda del tema de oficinas, y eso, al existir una mayor demanda, pues definitivamente el precio tendrá que ajustarse. Estoy totalmente de acuerdo que es una disrupción obligada que nos llegó y que nos vamos a tener que adaptar, y que el inventario que existe, sobre todo en Ciudad de México y sobre todo en Ciudad de Monterrey, bueno, son temas que quizás tendrían que sufrir debido a estos nuevos hábitos de consumo. El retail y el turismo es algo que hay que entender, que no tenemos la bolita de cristal, pero hay que entender cuándo es que va a salir alguna cura, algún tratamiento, para que la gente se sienta totalmente confiada de salir y regresar a sus actividades. Sí, definitivamente muy interesante cómo los hábitos de consumo están moviendo los mercados, de verdad. Un poco moviendo la conversación, algo que sí se ha cubierto un poco, pero pues elaborando más. Alberto, ¿qué tan atractivos son los mercados emergentes en comparación a las economías más desarrolladas? Y pues en este caso, ¿qué activos son los más atractivos durante esta situación? Bueno, fíjense, en el caso nuestro, como les decía, nosotros operamos en Estados Unidos, operamos en México. Lo primero que vamos a ver es, y hay que entender un poco desde el punto de vista, primero del mercado desarrollado. El mercado desarrollado ahorita lo que viene es, vas a tener posibilidad de comprar portafolios que jamás tenías CAPS, para poner un ejemplo, el caso de un activo vinculado a sector salud, y que hay alta disponibilidad de activos. Los CVS, ¿ubican las cadenas de farmacia CVS? Bueno, los CVS normalmente se negocian en CAPS aproximadamente de 5,5%. Hoy en día, tú puedes conseguir CVS con contratos de plazo forzoso, en ubicaciones premium, a niveles más o menos de 6,5, 6,75. De CAPS, ha habido una descompresión importante por temas de liquidez. Entonces, yo creo que hay una muy buena oportunidad en mercados desarrollados de poder adquirir activos que antes no estaban disponibles en esos niveles de CAPS. Va a venir, eso porque va a venir una importante desinversión, sobre todo de personas que tienen activos patrimoniales, no de fondo. Luego va a venir una parte, una parte muy importante, pero que esa es para otros bolsillos, que van a ser todo el tema de todos los foreclosures de comercial y todos los temas de oportunidades de desarrollo y value add sobre propiedades que se van a quedar bancos de retail. Eso va a ser monstruoso. O sea, la cantidad de centros comerciales que en Estados Unidos van a quebrar, o sea, si el sector de retail estaba en, vamos a ponerlo así, en agonía, esa agonía fue ya empujada. Eso, aquí vamos a ver una cantidad de oportunidades de reconversiones y de propiedades tremendas. En el caso de mercados desarrollados, yo creo, ¿qué creo que sí tiene que venir y tenemos que comenzar a jugar? Y fue un tema que cito con Juan Carlos que a mí me gustó, fue muy importante, es el nuevo, los nuevos asset class. Para mí, insisto, sector salud, ese, si tú vas a un portafolio en Estados Unidos, sector salud es básico. Y en México es comenzar nosotros a pensar cómo generar activos médicos de renta y build to suit para sector salud. Les voy a decir sectores buenísimos. Nefrología, todo lo que es unidades de diálisis, eso es gran negocio. De verdad, son flujos muy estables, son e-tenants, credit rating, dinero aseguradoras que le pagan o subrogación de seguro social. O sea, realmente la calidad del inquilino es muy buena, ese es uno. Todo lo que vienen siendo instalaciones de cuidado de largo plazo. O sea, unidades psiquiátricas, centros de rehabilitación de drogas, unidades de cirugía de corta estancia que requieran altos niveles de especialización y CAPEX muy importante de parte de los inquilinos. Esa parte porque genera un compromiso en cuanto al contrato. El otro sector que yo veo muy interesante en México que también tocaron es el tema y no lo tocamos pero que es un nuevo es almacenamiento de combustible. México tiene un déficit en almacenamiento de combustible brutal. Nada más para que tengan una idea. Un tanque en la gasolina en México dura nosotros tenemos tres días de inventario. Tres días. El día que está el tanque que está en la gasolinera más dos días en tanques de reserva. Entonces, hay un compromiso que se hizo desde si mal no me equivoco de la época de Felipe Calderón que había que llevar para el año 2024 a tener las reservas de energía en aproximadamente 15 días. o sea, estamos hablando de aumentar prácticamente cinco veces nuestra capacidad de almacenamiento actual. O sea, 500% es la oportunidad y todo el mundo se centra en hacer cajas. La realidad es que industrial no es solo cajas, no es solo volumen, es líquido. Industrial también es, las antenas de celular a mí me parece que es una tesis muy interesante, los data centers. Hay que comenzar a voltear y definitivamente existe una oportunidad muy importante en México porque vamos a poder tener ahorita de inicio el que pegue primero pegue dos veces, va a pegar dos veces en términos de un mejor G-Long Cost. ¿Por qué? Porque como la demanda o sea, la cantidad de oferta es muy limitada, la demanda es tremenda, vaya, vas a poder rentar en mejores condiciones. Eso es definitivo. Entonces, ahí es donde yo veo que va a haber una gran, gran oportunidad. Ahorita, el que tenga liquidez que la cuide porque lo que viene son buenas oportunidades. Yo partiría de eso como resumen final de mi participación en este módulo en específico. Excelente, muchas gracias Alberto. José Carlos, ¿ustedes complementar algo al respecto de los países emergentes en comparación a las... Sí, a ver, un poco lo que dije es este, se van a reflejar muchas cosas como lo veníamos viendo, ¿no? Creo que el COVID, si están de acuerdo conmigo, llegó a empujar las tendencias que ya se veían para cada asset, ¿no? Para cada tipo de activo, cada sector. Coincido con todos, efectivamente, hoy aceleraron estas tendencias para cada uno de los sectores. El COVID vino y dijo, oye, industrial, perfecto, industrial logístico, si ya traíamos un crecimiento del 27% anual durante los últimos dos años en e-commerce, bueno, esto lo incrementó de manera importante y también hay una estadística muy clara, es, oye, ahí existe un 100% de retención de clientes en el e-commerce, es decir, si tú por primera vez compras algo, vas a seguir comprando en línea, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, eso creo que es una estadística básica. ¿Qué sucede? Al final, el multifamily, multifamily y co-working van a tener que unirse, ¿no? Hoy vas a ver si existen más desarrollos multifamiliares en renta, vas a ver que van a tener auspiciados o dentro de ellos más bien ya unidades completas de co-working, ahora sí, auspiciadas por las grandes marcas, llámese Rebus, llámese WeWork, llámese Isa, llámese etcétera, ¿no? Entonces, van a empezar a complementarse los diferentes sectores, no solamente como veíamos los usos mixtos, oficinas, retail y vivienda, ¿no? Ahora van a ser el multifamily institucional de la mano de un centro business, pero mucho más adecuado al co-working, ¿no? Entonces, creo que eso va a venir sin duda. El tema de oficinas coincido totalmente, yo creo que vino a acelerar esta parte de fundamentales un poquito menos optimistas, Traíamos en México, por ejemplo, en el límite la tasa de disponibilidad, ¿no? Con un 14.5% al final del tercer trimestre, empezó a bajar en el último y el primero del 2020, no necesariamente por una cuestión de mercado, sino por una cuestión del gobierno, ¿no? El gobierno central empezó a parar ciertos proyectos, eso hizo que los edificios que tenían, que estaban ya operando tuvieran mejores ocupaciones y empezó a limitarse el inventario. Imagínense ustedes, del primer trimestre del 2019 al tercero se entregaron 150 mil metros cuadrados trimestrales en promedio. La oferta era brutal, brutal. Hoy, lo que nosotros tenemos identificado solo para la Ciudad de México es 1.5 millones de metros cuadrados. Evidentemente, con todo el COVID, esto va a tener que modificarse, ¿no? Se pasarán metros cuadrados de manera subsecuente a otros trimestres. Sin embargo, era muchísimo la oferta tal como lo dijo Alberto, ¿no? Entonces, sí estamos viendo eso, llegó a verse muchísimo empuje de las tendencias que se venían dando en los tres activos y mi tema es hoy empezar a ver evidentemente temas de inversión en estos otros activos menos cíclicos, ¿no? Coincido totalmente con el sector hospital, hay diferentes desarrolladores que traen por ahí hospitales públicos, ¿no? Marnos, por ejemplo. Entonces, creo que ha ido muy bien. Yo creo que coincido totalmente con Jorge y con Alberto. Claro, eso definitivamente es algo muy interesante. Jorge, ¿te gustaría complementar algo acerca de los activos más interesantes durante la situación? Fíjate que primero hay que tener en claro un tema. O sea, se reduce el atractivo de ciertos activos. Entonces, pues muchos van a decir, oye, no me puedo volcar 100% el residencial. Nosotros creemos mucho en la teoría del multifamily. Nosotros consideramos que el multifamily es un activo bastante resiliente en el tema de crisis, en temas de crisis. Hay que entender qué segmento de multifamily es el que realmente tiene los fundamentales para realmente tener esa resiliencia. Pero creemos que el gasto y el consumo de la gente se está enfocando hacia la teoría de bien normal, bien inferior, ¿no? O sea, el tema económico. Voy a gastar lo mínimo necesario para sobrevivir y pasar esta crisis. Es lo que hoy en día todos tenemos. Entonces, el multifamily como tal, la gente necesita tener un lugar donde estar, donde vivir y son activos que quizás van a empezar a tener cierto valor y cierta rentabilidad agregada, ya que anteriormente el costo financiero aquí en México era muy alto. Yo creo que sí vamos a entrar efectivamente en un costo financiero que va a ser bajo y que va a ser muy atractivo este tipo de activos como tal en el tema de lo que es multifamily. El tema oficinas, lo dijimos, va a ser un segmento que va a estar golpeado y este tema vino a romper el estatus quo. Me gustó mucho como lo mencionaba Alberto, el tema de quizás habría que reconvertir, rediseñar los usos de suelo que se tienen hoy en día dentro de los proyectos que incluso ya están aprobados. ¿Por qué? Porque va a haber vacío, se va a generar vacío y esos activos se tienen que aprovechar y sin duda esto viene nuevamente yo luego como una disrupción totalmente a si el e-commerce, o sea, siempre que hay una disrupción hay muchas zonas que pierden pero esas zonas que pierden tienden después a trasladarse a otras zonas ganadoras. O sea, no el hecho de que estemos perdiendo quizás en oficinas quiere decir que ya el futuro real estate se acabó, no, va a haber necesidad de mayor cantidad de activos por el incremento de e-commerce, por el tema de logística. El día de ayer se estaba viendo que Estados Unidos independientemente de todos los hábitos de consumo que estábamos hablando le está pidiendo prácticamente a México que reabra ciertas cadenas de suministro que son importancia para ellos porque ellos hoy en día estamos conectados globalmente y Estados Unidos se da cuenta de que aunque haga los planes de reabrir la economía tal cual el día de mañana no puede porque no tiene los proveedores o no tiene las provisiones adecuadas para poder reabrir operación como tal. Entonces estamos interconectados de alguna forma que es necesario también entender qué activos van a ser los que se van a mantener y que van a veo los perecederos veo la logística veo el e-commerce veo lo que dicen de los data centers que van a ser necesarios y que se van a ampliar en magnitud porque la demanda de consumo de internet la demanda de consumo de bytes la demanda de navegación de tiempos va a generar mayor demanda en espacios mayor demanda en servidores mayor demanda y mayor disrupción. Entonces sí creo que definitivamente vemos como activo bastante hot el tema industrial que José Carlos me permita manejar industrial logístico y todo dentro del mismo asset class me gusta el tema de la medicina como tal del turismo médico y definitivamente la agilidad para reconversión de los proyectos ya un día definidos que estaban planteados como oficina 100% quizás hacer los usos mixtos y otro tipo de activos. Muchas gracias Jorge Valois ¿te gustaría complementar? Sí, con gusto yo estoy convencido que en los países emergentes hay una gran oportunidad he tenido la bendición de colaborar en temas de inteligencia inmobiliaria en Colombia en Perú últimamente revisé Guatemala y sin duda están las oportunidades por una razón los mercados ya más evolucionados de primer mundo muchas de las necesidades ya están cubiertas y curiosamente el mercado disminuye es decir la población joven empieza a ser menor ese es un dato que sin duda nos puede abrir una gran oportunidad en países como Perú como Colombia México pero hay que ser muy cuidadosos por ahí hay varias preguntas que están comentando no sé si las vamos a responder al final pero igual quisiera ir adelantando algunos temas hay que ser muy cuidadoso en cómo evaluamos cada oportunidad nosotros en Orange y permítanme hacer un pequeño comercial por lo menos nos tomamos cuatro meses para hacer todo un análisis de mercado análisis financiero y finalmente hacer un conceptual arquitectónico no empezamos al revés mucha gente empieza por la arquitectura y después ve cómo se va a resolver todo el tema del mercado y después evalúa sus modelos financieros mucho de lo que yo hablo con los los propietarios de terrenos es tengamos un orden y hoy más que nunca nos obliga a entender el mercado a entender esas nuevas necesidades que el mercado se está dando cuenta como el tema de salud como el tema logístico industrial etcétera y por ahí pregunta alguien acerca de la parte del second home cuando yo lo he comentado con algunos fondos me dicen olvídalo ahorita el second home no lo estamos viendo estamos considerando realmente primero tal vez el tema de vivienda ¿no? pero un second home consideramos que va a tardar pero si tú le replanteas el caso y le dices bueno es un second home donde voy a vender un proyecto plan maestro urbanizado y te viendo el terreno para que alguien construya ah bueno eso me agrada porque el nivel de riesgo es menor ¿no? entonces depende mucho cómo lo planteas cómo lo analizas y yo estoy convencido que hay oportunidades en los países emergentes una recomendación o tip que usamos nosotros en el análisis para cuando buscamos esas nuevas oportunidades es un ejercicio de parametría es decir tomo una ciudad y la comparo con otra en proporción de población de enfoque de segmento y veo cómo ha evolucionado una ciudad versus la otra y ahí empiezas a encontrar un gap de oportunidades que tú podrías cubrir con tu estrategia de desarrollo ¿no? pero bueno en resumen hay muchas oportunidades México sigue siendo atractivo hoy por la mañana no sé si observaron el tema de la licitación del Tren Maya del segundo tramo y más allá de entrar en temas políticos no vamos a discutir si es un buen proyecto o mal proyecto hablemos de lo que sucedió en la mañana se presentaron por lo menos 15 propuestas para el segundo tramo del Tren Maya ganó como ya muchos saben SIGSA con el grupo de Slim pero eso es una señal o sea al final del día hay interés por invertir en infraestructura por invertir en ciertos proyectos inmobiliarios pero lo que sí está quedando claro es que debemos ser muy exigentes en consultar datos en elaborar un plan de negocio muy robusto y en ser nosotros muy críticos en escenarios pesimistas no ser demasiado optimista y pensar que todo se va a comercializar mañana un poco por ahí el mensaje y cierro el comentario en esta parte Muchas gracias Valois y bueno como último tema del seminario queremos dirigirlo por otro lado Jorge ¿qué servicios financieros prevés que se requerirán en la industria a partir de esta situación? ¿a dónde vamos? Sí fíjate que son cosas que ya nos están pasando hoy en día esta esta crisis nos están invitando a reinventarnos en muchos temas hay mucha liquidez hay las fibras tienen liquidez hay muchos fondos que tienen liquidez y como dicen hoy en día hay que mantenerla y ellos están cazando oportunidades entonces está el servicio el servicio de encontrar oportunidades el real estate a diferencia del mercado opcionario es un mercado alternativo que tiene ciertas ineficiencias y corresponde también a otros drivers de la industria hay quien tiene un terreno que necesita hoy en día fondearse o capitalizarse para poder pagar otra deuda o tercero entonces eso eso te lleva a poder encontrar buenas oportunidades de compra yo totalmente de acuerdo los países emergentes a diferencia de otros países que ya están ofreciendo tasas menores tasas libres de riesgo que ya están cercanas a cero los países desarrollados y creemos que por ahí se va a quedar por mucho tiempo los países emergentes son países atractivos para los fondos y vamos a seguirlo siendo o sea realmente por muchos drivers en cuanto a mano de obra por la especialización en manufactura va a haber muchos activos que definitivamente van a presentar oportunidades quizás algunas zonas de hoteles algunas zonas de turismo un tema muy importante como driver que tenemos como país México en referencia por ejemplo versus España tenemos una media de población 10 años más joven que ellos o sea estamos en una zona productiva de bastante bonanza hoy en día y es una década que nos puede traer bastante crecimiento económico una vez que se reactive la economía estamos viendo mucho tema nos consultan sobre rediseño de activos o sea yo tenía un mix de oficinas y quizás ahorita quiero tener un tema de vivienda que pasaría si pongo ahí una vivienda como es que me afectaría mi valor del terreno como es que me afectaría a mi rentabilidad obviamente temas de reestructuración de las estructuras de capital quizás se requiere un poquito más de capital para el proyecto porque está estresado en flujos como eso afectaría también la rentabilidad del inversionista y como cubre sus riesgos ese análisis de riesgos de reestructuras hoy en día se vuelve muy muy atractivo para nosotros también el tema del mezanín de hecho estamos evaluando un mezanín por uno de nuestros proyectos consideramos que la banca se va a tener que reinventar la banca hoy en día te pide muchos formatos firmados en físico van a tener que digitalizarse desde ahí hasta reinventarse en productos casi no tenemos estamos mencionando y lo hemos mencionado mucho el tema de que los fundamentales para el multifamily existen hoy más que nunca entonces hay que encontrar los esquemas de financiamiento para este tipo de activos como lo es el multifamily que hoy en día solamente un banco lo tiene y si no pues que algunos fondos estructurados puedan dar servicios que puedan ayudar a fundar estos proyectos y pues bueno es lo que estamos viendo son servicios que se van a detonar consideramos que México tiene muy buenas oportunidades hay diferentes clusters y zonas no el mercado el mercado de oficinas no está saturado en todas partes hay oportunidad pero hay que entender cada una de las zonas y obviamente también la estructuración del negocio es lo más importante si hacemos bien la tarea desde la estructuración de negocio si está bien fondeado el proyecto te va a ayudar a sortear como tal estos temas de crisis de COVID y pues bueno al final de cuentas a salir adelante con cada uno de los temas y el análisis de los fundamentales te va a ayudar a encontrar oportunidades de compra en cuanto a los diferentes segmentos y mercados ya sea activos terrenos etc Muchas gracias Jorge Valois ¿Quisieras complementar? Sí, con gusto Bueno, de hecho preparé una lámina déjame se las comparto Bueno, esta no es este es un proyecto que estamos desarrollando un wellness master plan precisamente pero no esta no es es esta acerca del fondeo yo considero que primero que nada hay que contemplar ya lo mencionaba hace un momento un proceso en el cual por lo que yo he revisado con los fondos se tiene un primer contacto donde ellos te piden una información muy general una estructura un track record y el perfil de la empresa ¿Por qué es esto importante? Me han compartido algunos fondos que llegan desarrolladores o llegan interesados a plantear un caso de negocio comercial por ejemplo pero al revisar su experiencia o su track record ellos son expertos en temas de vivienda vertical entonces le dicen ¿por qué quieres experimentar con mi capital e innovar en ciertos segmentos donde tú claramente eres muy bueno en tema de vivienda vertical y tu primer proyecto comercial lo quieres hacer con nosotros pues este primer contacto le permite al fondo filtrar quienes podrían ser los posibles prospectos para generar esta dinámica de inversión y por otro lado una vez que apruebas este primer filtro el segundo y clave es esta parte de analizar el mercado generar modelos financieros que es mucho de lo que hemos estado platicando el día de hoy y finalmente concluir con la parte de arquitectura conceptual y modelo de negocio esto nos permitirá definir si lo que buscas es deuda o es un tema de capital y cuáles son las condiciones que ahí me gustaría igual si Alberto nos puede contar su experiencia yo cierro compartiendo esta lámina donde este es un caso real de información de que me solicita un fondo para los casos que ellos evalúan desde el proyecto la parte de documentación técnica la documentación financiera que son los principales indicadores que solicitan para evaluarlos y si se fijan terminan con toda la parte del proyecto y demás por ahí sería mi comentario y participación gracias Alberto gustas complementar le voy a resumir esta cuarta parte que estamos viendo y se los voy a decir en una frase este es el momento para los proveedores de servicios de hacer plata y hacer plata en serio no en juego o sea los proveedores de servicios les voy a decir cómo está el tema y por lo menos cómo lo vemos nosotros el punto de vista deuda mezzanine para ir por puntos deuda mezzanine yo creo que es el gran momento de los fondos de mezzanine en México en México existen relativamente pocos los players son básicamente Alcy IGS Nexus Capital Norgate Abrash si mal no me equivoco y Promecap son los grandes players en mezzanine no qué pasa ahorita vienen hay dos segmentos de mi gusto ahí hay para hacer un mundo de plata que es ayudar a las empresas públicas a las que cotizan en bolsa a salir de este atolladero o sea qué ocurre tenemos las acciones y los certificados bursátiles de la fibra están brutalmente golpeados con unos niveles de descuentos sobre NID tremendos entonces si vemos por ejemplo compañías como Telecity FibroTel FibraIn HICSA analizamos los fundamentales y vemos los números tienen que venir dos cosas por una parte recompra de acciones y por el otro lado tener mejoras de liquidez mejoras en su flujo efectivo para ellos poder por un lado generar valor a sus accionistas o mantener el mejor valor a sus accionistas y por el otro lado poder cumplir con los covenan de los préstamos y sus compromisos ahí viene una oportunidad tremenda en banca de inversión y sobre todo lo otro que estamos viendo nosotros ahorita y lo estamos gracias a Dios tenemos mucho trabajo en eso es en reestructuración de deuda de activos inmobiliarios o sea por un lado la baja de tasas hace que haya un movimiento muy importante de refinanciamiento propiamente por el ahorro de tasa de interés pero por el otro lado tienes la parte de hacer cash outs o sea refinanciar y sacar algo efectivo con esa nueva deuda a un precio mejor eso es una parte muy importante ahí va a venir una gran cantidad de trabajo o sea la verdad que les puedo decir o sea gracias a Dios nos han salido muchos casos de eso vemos la parte de evaluación de activos los evaluadores van a tener un trabajo enorme y un trabajo muy delicado ¿por qué? porque un problema que está habiendo por lo menos en Estados Unidos es que como las tasas de desocupación si bien las tasas bajaron y entre comillas los caps se comprimieron los activos por flujo efectivo están generando menos flujo y sus valuaciones están entre comillas no es que están distorsionadas bajan de valor porque sencillamente el activo por cash flow no vale y puede ser que por valor de reposición esté muy abajo entonces ahí los valuadores van a tener un trabajo muy importante desde el punto de vista de compras de oportunidad nosotros nos han comenzado a contactar inversionistas y nosotros lo que le decimos a todo el mundo ahorita es espérate que todavía la sangre no ha terminado de llegar al río o sea va a venir una gran oportunidad de compra para el que tenga liquidez la sangre va a llegar eso va a ocurrir a mi gusto después del verano es cuando vamos a comenzar a ver realmente donde hay buenas oportunidades yo creo que van a venir excelentes oportunidades de compra es momento de estar cautelosos en la compra porque van a venir realmente y tener que cuidar mucho lo que dice Valoy si apóyense en profesionales y no se tiren vamos a ponerlo así de bruces a comprar un activo apóyense porque el activo la gracia del activo alternativo es que el activo alternativo o sea consigues un mejor retorno pero vas a tener un problema de liquidez cuando o sea porque es muy fácil comprar pero luego deshacerte débil y liquidarlo es donde viene realmente el reto entonces si les recomiendo apóyense en especialistas firmas como Orange o otras firmas que tengan especialidad en esto y si o sea vamos a ver un gran movimiento en el área del sector de servicios financieros y también les digo a los fondos si hay uno que está por aquí estos tiempos que ustedes se tardan seis meses y desojala margarita y déjame que voy a revisar señores el que no se mueva rápido va a perder deals o sea es el momento que los fondos se pongan las pilas de verdad a ver oportunidades y operar entonces la velocidad la capacidad de reacción de un fondo es el que va a hacer que sea el player ganador el fondo que realmente se tarde seis meses para dar un term sheet ese sencillamente no va a aprovechar la oportunidad así lo veo yo Muchas gracias Alberto José Carlos Gracias Roberto pues mira yo creo que de entrada les diría hoy la mayor de las preocupaciones de los CFO si lo veíamos en una encuesta que decía PwC ayer o antier es justamente la falta de información por lo menos el 15% está preocupado por la falta de información más que por la distorsión en la información que está ocasionando entonces yo creo que de entrada sí es importantísimo recurrir a centros a bases a servicios que nos ayuden un poquito a disminuir los riesgos que pudiera generar esto hoy nuevamente el tratar de dilucidar cómo se van a evaluar las propiedades en los próximos 12 meses el que lo tenga creo que se va a convertir en Dios yo creo que no hay nadie que lo pueda hacer obviamente van a estresar los modelos financieros van a estresar el tema de evaluaciones van a estresar los ingresos operativos netos y lo que decía Alberto hoy bueno pues hay una buena oportunidad descuento de las fibras hoy creo que se puede percibir una cierta oportunidad en ese mercado o en esos sectores entonces yo lo que creo es que hoy estamos en una estamos en una posición como México como país relativamente buena hoy nuestras reservas internacionales son de 228 mil millones tenemos deuda posicionada también cierto porcentaje de la deuda está posicionada en de las reservas perdón denominada en dólares con lo cual hemos tenido aumentos y ganancias de casi el 34% las inversiones en portafolio las remesas no han representado o la pérdida en este tipo de temas no han representado más que 28 mil millones con lo cual creo que estamos bien posicionados todo va a depender un poco de las medidas y también de la agilidad que tenga el gobierno por traducir esto a ayudas y a liquidez en el sistema financiero mexicano entonces y eso era lo que discutíamos estamos un poco rebasados en términos de acciones del gobierno sin embargo tienen que llegar en algún momento estamos bien posicionados los fundamentales son buenos la inflación se va a mantener en un 3% que era lo que es decir hoy no tenemos problemas de inflación lo cual es muy bueno entonces yo creo que por ese lado hay una buena oportunidad tenemos que pensar fuera de la caja sin duda y tenemos que pensar fuera de la caja con información certera hoy confundir es peligroso confundir temas de población ahí en las preguntas veía oye ¿qué les parece assisted living? yo no sé si la población te dé hoy en día hoy tenemos una población eminentemente joven yo no sé si las necesidades a lo mejor para algunos estados puede ser Veracruz pero hay que ver la pirámide poblacional cómo está moviéndose yo no creo que valga la pena confundir temas de opciones alternativas a lo que vemos como típicos sectores en el real estate comercial hacia ver temas y confundir con temas de población hoy tenemos la población mexicana ciertas necesidades tenemos un bono poblacional bastante atractivo y hay que atender esas necesidades para las edades correspondientes entonces vale la pena no confundirlo y por ahí mi intervención sí recomendaría mucho nuevamente llegar y acercarse justo a los jugadores que proveen nuestra experiencia como SILA es que el gran reto hoy va a ser en la evaluación de efectivos y por eso hemos tenido mucha chamba en términos de proveeduría de transacciones de comparables tanto en renta como en venta en el tema de adquisiciones cómo se comportaron pre-COVID y con eso vas a estresar un poquito el tema para poder dilucidar qué va a pasar entonces por ahí tenemos bastante buena actividad excelente muchas gracias José Carlos y pues como cierre me encantaría agradecer a los cuatro expositores de verdad creo que sus cuatro perspectivas nos aportan muchísimo al panorama actual nos abren los ojos a dónde vamos y pues de verdad creo que creo que agregan mucho valor pues muchas gracias no se les olvide contestar la encuesta de calidad que les vamos a enviar queremos saber qué piensan sobre este live session el próximo live session será la transformación en desarrollo inmobiliario una empresa de Realistic Tasks Service impartido por nuestro CEO Carlos Rousseau y nuestro senior partner de Orange Latin American Unit Rubén Fratini será el jueves 7 de mayo a la misma hora entonces cualquier duda aquí está la información de contacto de nuestros expositores Jorge José Carlos Valois y Alberto y cualquier otra duda acerca de Orange Orange Academy nuestros servicios cualquier otra cosa pueden contactarnos directamente en la dirección de Ventures arroba orange guión medio inv punto com de nuevo muchas gracias a los expositores y muchas gracias a todos los que sintonizaron en esta quinta edición de Live Sessions por Orange Academy muchísimas gracias y hasta luego gracias gracias un abrazo a todos saludos bye bye un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos